Tarde, uff, es que somos las dos muy puntuales. Pues yo lo tengo claro. Mentira, ninguna, o sea... Ah, vale, no sabía que se pudiera poner la opción ninguna, pero he pensado, Paloma, porque... vive más lejos. Vives más lejos tarde. Nunca, pero vives más lejos. Y vos tú tampoco. Esto vale. Si ninguna... Somos muy puntuales. Sí, bueno, fue raro. Al principio me costó mucho coger dinámicas de grupo, de equipo, porque venía de un deporte individual y, bueno, pues tuve muy buenas compañeras. Por ejemplo, Paloma me ha ayudado mucho en ese rol de vestuario, de intentar hacer equipo siempre y, bueno, pues al final he ido aprendiendo cosas de gente positiva que tenía dentro de los grupos y he conseguido llegar hasta aquí. Sin duda. Sí, pero no mucho, ¿eh? No, no mucho, pero yo soy súper práctica. Yo me puedo... O sea, yo, cuanto menos mejor, es más que tengo una maleta pequeña. Lo que sí puedo llevar son juegos. O sea, puedo llevar una maleta llena de juegos, pero ropa y eso... Es más, podría haberte dicho a ti por la maleta llena de juegos, que yo a veces viajo solo con mochila. Verdad. Guau, sí. No, eso lo hacemos todas. Hacemos... Las reinas de los que se quedaba. Hacemos autodefinidos, hacemos carreras, a ver quién lo hace antes. Eso no me he puesto. Siempre gana Paloma. Siempre gana Paloma. ¿Quién gana en los autodefinidos? Ah, no. Vale, bueno. Eso es cierta en todos los juegos que existan. Juegos de mesa y tipo Catán, Carcassón, no sé, cosas así. Crickies, juegos crickies. Lo acepto. O sea, bien grande. Especial, especial. Yo me considero normal, pero claro, pues que tengo muchas taras. Me molesta todo. Tengo misofonía y claro, pues imagínate, estamos en descanso del partido y a lo mejor reparten plátanos y manzanas y yo digo, por Dios, que miro a mi lado y digo, menos mal que estoy sentada al lado de la gente que no comía manzana porque Brenda me tuve que cambiar de su lado porque siempre comía manzana y es que no lo soporto. El sonido, el clack, que a lo mejor es algo que yo no escucho. Es que la misofonía es la tara de, bueno, que te molestan los ruidos que produce la gente sin darse cuenta. Como por ejemplo, cuando tu entrenador está así en medio de una charla de partido. O si yo estuviera así. Pues que todas mis compañías ya lo saben y todas hacen. A ver cómo reacciono. Mi compañera habitación es Inés y soporta todas mis taras y al parte no me molesta. Entonces ya es mucho para mí. También es importante el no molestarlas. Yo una vez creo que he dormido con ella y también era como, porque no estaba Inés y era, a ver quién me va a molestar menos. Paloma. Fue un poco así la elección. Más o menos. Es que vas a ser plena, tía. Sí, bueno. Y alguna vez... A veces no soy muy oportuna. Paloma, ¿cuántos chistes malos? Yo cuento chistes malos, que para mí son buenísimos. Cuenta tu favorito, por favor. Bueno, es que lo voy a contar porque es que es necesario que lo sepa la gente, ¿sabes? Cuéntala. Esa es mi cámara. Está él, está él, un soldado en el cuartel y dice, Azuzón es mi capitán. Pero hombre, soldado, baje la mano como un rayo. Y como siempre, se dio sola. Es que es buenísimo, es que es el mejor chiste. No lo habéis pillado porque lo habéis visto, ¿eh? Pero de reírse en momentos inoportunos, Eli, o en una charla y a lo mejor la ves que está así con las gracias me da un ataque de risa. Estás poniendo facilísimas, o sea. Has dicho la palabra torpe y... Sí, es mi apellido. Fue haciendo una broma. Estaba bromeando con Eli en plan que íbamos a subir a ver quién subía antes, a ver quién no. Pues ahí, en cinco segundos me vi con la pierna metida en el hueco del andén. Y digo, pues nada, aquí un día más. Pero vamos, como esa muchísima, con los conos del campo, caerme y tropezarme y... pues bueno, pues cada día. Estás haciendo la voltereta porque también es su estilo. Claro. He aprendido a caer haciendo la voltereta ya para levantarme a rameo. Lo tenemos pendiente de echarlo. Somos más de pádel. Pero, bueno, yo he jugado al tenis y... Sí, yo diría paloma. Hace mucho que no tengo una raqueta, creo, que podría ganarla. Pero habría que verlo, porque es muy competitiva, muy buena deportista y... Antes de jugar al fútbol, hasta los 14 años, he jugado al tenis y, bueno, en Madrid fui campeona cadete y... pero tuve que dejarlo por el fútbol. Elegí el fútbol a los 14 años y... y no me arrepiento. En el tenis quizás tienes que tener muchísima más dedicación, muchísimas más horas para llegar a ser bueno y, bueno, el fútbol al final siempre ha sido mi pasión, es lo que más me ha gustado y encontré un equipo ahí al lado de mi casa en Torre Lodones y, bueno, entré y me quedé nueve años, o sea que... Esta es jodida, ¿eh? Las dos. Yo he puesto el paloma. Pero... Yo me he controlado mucho mejor. Pero yo de madrugada tampoco, o sea, es verdad que las dos somos... nos gusta comer, nos gusta comer bien, somos golosas. Somos golosas. Somos golosas, compañeras de brunch, bueno... Sí. Pero es el incontrolable y, bueno... Sí, yo lo he dicho porque yo duermo profundamente, entonces jamás me levantaría... No, yo de madrugada tampoco. De día, de urna, puedo atacarla varias veces. Yo dulce. Yo todo. Somos tengo en comer y compartimos... Mira lo que he comido, mira este sitio, mira lo otro, la verdad que... Pero también de comer bien, porque... Mira qué receta he hecho, lo que... Generalmente cuando vamos a hacer brunch, que al final acabamos... Siempre acabamos tomando tosta de aguacate con huevo y un yogur con muesli y fruta. O sea, café con leche y es lo que hacemos, pero es verdad que las dos somos de buen comer en ese sentido. A ver, creo que no hace falta ni que la escribamos, pero bueno. Y todavía la tengo, sí. Sí, soy una friquilla. Lo acepto, no, bueno, yo soy de Madrid y crecí con el Real Madrid de los Galácticos y bueno, para mí Zidane siempre ha sido un referente como futbolista y bueno, pues con 13, 14 años, pues es lo que tenía por las paredes, todo lleno de Zidane. Siempre, bueno, antes jugaba un poco más en esa posición, en un enganche, media punta, y bueno, me parecía que tenía una visión de juego espectacular, elegancia, los controles de Zidane creo que son maravillosos, entonces bueno, es mi referente, era mi referente. Como entrenador no me gusta tanto, pero bueno, al final yo creo que si te dice Zidane haz esto, lo vas a hacer, porque es Zidane, ¿sabes? Bueno, es un líder natural y tiene mucho carisma y bueno, es lo que ha hecho ganar al Madrid, yo creo. Sí, ¿sí? Me voy a poner ninguna. ¿Va a hacer ninguna o las dos? O sea, es verdad que no somos... No, no somos muy... Es que tenemos pocos días libres, entonces, y las dos trabajamos, entonces el día que te toca tener día libre y que no tienes entreno en fútbol además, es como, wow, a ver qué puedo hacer, ¿sabes? No voy a tirar el día. Y yo si me quedo en casa me quedo haciendo mis manualidades, mis muebles y cosas así, no soy mucho de ver, ni de ver la tele, ni de ver series, ni nada, alguna peli así de vez en cuando, pero me gusta aprovechar el tiempo en otras cosas. A ver, soy palomanitas, ¿vale? Marca registrada. No, no sé, me gusta hacer muebles con palets y... Guay, es que es buenísimo lo de palomanitas. Tengo un canal de... No, no tengo un canal de YouTube, pero hago historias en Instagram. Hola a todos mis fans, ya que hemos terminado la temporada de Palomino en el camino, vamos a empezar la de palomanitas. Hola a todos mis fans en una nueva entrega de palomanitas. Hola a todos mis fans en una nueva entrega de palomanitas. por favor, por favor, hazlo. Las podéis buscar, yo que sé, me levanto, estoy en mi casa con mi bata y en la terraza pues me estoy haciendo un mueble... La bata, no, no, su bata, la bata. Estoy haciendo un mueble y empiezo a explicar los pasos, ¿no? Pues, hoy chicos, seguidores de palomanitas, vamos a hacer, vamos a ver cómo... Seguidores, que en verdad si tenías 30 personas. Sí, sí, claro, pero eso es lo que le has pienso, Eli, o sea, que yo me ha otorreo de mí misma, que yo sé que no tengo seguidores, en ese sentido. Bueno, ni con ningún, pero... Bueno, me gusta eso, hacer cosas así. Vale, sí, también. Oye, no, pero yo voy mucho para hacer la montaña que tú, perdona. Oye, porque yo no tengo tiempo. Pues entonces, yo. A las dos nos gustas, ¿verdad? De hecho, muchas veces hemos ido a Montserrat, nos gusta mucho el ir allí, también le cuento historias de Palomino en el Camino. Sí. Y hoy vamos a aprender en Palomino en el Camino hacernos un silbato con el capruzón de la bellota. Pues hoy en Palomino en el Camino vamos a aprender los cabos de la península ibérica. Lígar en Quipuzcoa, Machichaco en Vizcaya, Ajo en Santander, Peñas en Asturias, Estaca, Devares, Ortegal, Prior, Torinal, Finisterra y Falcoiro en La Coruña, San Vicente y Sendo María en Portugal, Trafalgar y Tarifa en Cádiz, Nata en Almería, Tiñoso y Palos en Murcia, Ganao, San Martín y San Antonio en Alicante, Oropeza en Castellón, Delta del Ebro, Tortosa y Salvo en Tarragona, Creus y Cerbera en Gerona. Y mañana las capitales. He hecho el Camino en Santiago del Norte, que va desde Irún hasta Santiago, y yo lo he hecho en bicicleta en dos años. Primero hice País Vasco y Cantabria y luego he hecho Asturias y Galicia. Y sí, pues me gusta muchísimo la naturaleza y también un montón de bicis, o sea que lo junté, lo disfruté y también lo junto con la gastronomía del norte, que va probando todas las tortillas de patatas de Galicia. Cuando paro en Cantabria cerramos juntas. De hecho sí, una noche dormí en su casa y en Santander y también nos comimos un buen marisco. Sin duda. ¿Por qué? Primero porque habla mucho, segundo porque tiene un tono de voz peculiar. Molesto. Y yo a los 18 pensaba, a lo mejor todavía puede cambiarme la voz, pero ahora ya a los 26 digo, es que ya no me va a cambiar. Digo, ya es la que tengo. Bueno, y sí, también me llama mucho pesada. No, pero también aporta mucha alegría en ese sentido al grupo y siempre que habla, pues... Yo creo que soy auténtica persona que si falta un día de los teores dices, hostia, hoy el día no ha venido. ¿Sabes? Se nota. Para lo bueno y para lo malo. O sea, está claro. Siempre tiene muy buena actitud y mucha positividad que al final también es bueno. Lo que pasa que hay veces que se excede de... ¡Ah, qué happy todo y qué feliz y tal! Y entonces tú llegas, a lo mejor con un mal día y dices, Eni, por favor, cállate. A veces me molesta, sí. Es más, por ejemplo, estoy viendo una peli y la misofonía me molesta a tal nivel es de no poder comer palomitas cuando estoy viendo la peli porque yo misma me estoy molestando. Te juro. Genial. 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 Gracias.